¿Quién era Patricia Calderón? Ni un loco te buscó por las calles ¿Por dónde siempre pasabas tú? Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba Y me esperabas tú ¿A dónde tú te has quedado mi amor? ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero engañar mi error por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero Por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños Mi amor Ven, quédate Devuélveme la vida Oh, mi amor Besos y caricias Me alimento yo Devuélveme la vida Oh, mi amor Besos y caricias Me alimento yo Donde tú estés Escúchame Amén Amén Dios Donde tú Es mi pelo ¡Gracias! 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 De tus besos y caricias me alimento yo, devuélveme la vida, oh mi amor. De tus besos y caricias me alimento yo, donde tú estés. Escúchame, devuélveme la vida, oh mi amor, de tus besos y caricias me alimento yo, devuélveme la vida, oh por Dios, de tus besos y caricias me alimento yo, donde tú estés. Escúchame. Escúchame.